bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenido al mapa más caluroso de arc en este vídeo te voy a enseñar cosas básicas que vas a necesitar que te van a ayudar a mejorar y te van a ayudar a sobrevivir y se te haga una experiencia más buena dentro de scorcher gea así que vamos a empezar al empezar en el mapa vamos a ver estos bichitos son los 2-2 de scorcher gea ya que 2-2 aquí no hay y te aconsejo que también es uno se también muy fácilmente son todo nivel 1 lo único que tienes que hacer es darle dos puñetazos y meterle un poco de vallas en el inventario es muy sencillo y te va a ayudar muchísimo ya que este bicho te ayuda a avisarte de los cambios climáticos que existen en scorcher gea que eso lo veremos más para adelante ya tenemos está meado y recordaros que es un dino de hombro así que no os preocupéis porque no vais a tener problemas con él por otro lado sabemos que en scorcher gea el mapa es nada más empezar ya tienes calor vale poco mucho pero tienes mucha calor y bueno pues te va a ser un poco problema el beber agua haceros a la idea que estos bichos que están volando por aquí que hay muchísimos en el mapa unos transportan agua y otros transportan aceite vale como veis se llama escarabajo cántaro de aceite este tiene en el culo aceite lo único que tendrás que acercarte y le das a beber aceite y punto vale lo mismo pasa con el agua y cántaros de agua que beberás agua pues instantáneamente vamos bebes agua y punto también deciros en el tema del agua que si tenemos una cantimplora en temperaturas extremas como son las dunas o en el desierto tener cuidado porque la cantimplora el agua se evaporará vale así que tener cuidado con esas cosas porque podéis morir deshidratado fácilmente a lo largo del mapa veremos que hay como lecho de río aquí te recomiendo que bebas cuando puedas y te llene la cantimplora siempre vale hacerse la idea que en algunos lechos de los ríos abajo hay perlas blancas y esto es un cántaro de agua le damos a la e si tiene el culo lleno y ponemos podremos beber este por ejemplo lo tiene vacío ahora lo tiene lleno y si necesitas beber agua le das a la e beber agua y punto vale se te llenará el agua otra cosa muy importante en el mapa de scorcher head es que encontraréis multitud de ruinas vale por así decirlo aquí tendremos pues libros tendremos muchas cosas que te recomiendo que lo cojas para subir rápidamente de nivel ya que es una cosa muy importante pues subir de nivel vamos en todos los mapas es muy importante subir de nivel para desbloquear ciertas cosas aquí tenemos un jarrón aunque podemos encontrar muchas cosas podemos encontrar cofres tal pero sobre todo encontraremos bastante jarrones dentro de este mapa lo cogemos y tenemos pues una nota más de explorador en la parte rocosa de scorcher head como estás viendo estamos en la zona rocosa podremos encontrar cantidad de sal vale parecen cristales pero no son sal con esto necesitarás un pico para picarlo ya que te viene bastante bien para mantener tus alimentos tu comida todo más tiempo ya sabéis que en un sistema en un clima tan caluroso como este pues lo que es la comida y todo se pudre mucho antes y picamos esto nos proporcionará sal cruda en este mapa hay varios tipos de drops no sólo está este vale también hay en las dunas hay drops fijos que no desaparecen con el tiempo te recomiendo que vaya ya que allí encontrarás multitud de cosas que te harán la vida más fácil aunque el calor es tremendo tener cuidado porque el calor como te he comentado antes la cantimplora se evapora y el calor puede hacer mella que también tengo que comentarte unas cosas sobre los cambios climáticos que hay en escorcher head pero todo eso lo veremos más para adelante también decirte que aquel a todo aquel que le gusta usar mods o que usamos hay una noticia mala para vosotros y me incluyo vamos porque yo también usamos en ciertas partes del mapa veremos la obsidiana y bueno la antracita porque yo tengo un mod que el tema de mod ya lo explicaré más para adelante nos hará muchísima falta ya que aquí encontraremos también recursos como el cristal vais a ver que aquí tenemos los cristalitas cristalitas ahora encontraremos también setas raras pero tener cuidado porque no es oro todo lo que reluce porque dentro de estas montañas encontraremos unos amigos que parece que sea piedra de azufre pero no son para nada piedra de azufre ahí tenemos un golem también lo es muy complicado y te voy a dejar el vídeo en la parte de arriba para que lo puedas ver no es fácil y aquí entramos en la parte en la zona más difícil por así decirlo de scorcher gea estamos hablando de las dunas del desierto aquí tener bastante cuidado porque como veis ya tengo el icono de que te estás quemando directamente porque es un sitio muy caluroso aquí encontraremos todos los dinos potentes todos los dinos que te quieren comer todos he incluido el gusano de la muerte y esto es un gusano de la muerte tener cuidado porque si te pilla eso pues eres hombre muerto otra cosa muy buena dentro de lo malo siempre hay una cosa buena es que si lo matas te dará cuerno de gusano de la muerte que te servirá para tamear una mantis haceros a la idea que la mantis aquí va muy bien ya que es un excelente recolector de polímero orgánico y aquí como dentro de todo lo malo también hay algo bueno aquí encontraremos bastantes vetas de agua y bastantes vetas de petróleo eso sí haceros a la idea que en la beta de petróleo podremos poner la maquinaria pero en la beta de agua únicamente nos servirá para beber no podremos colocar tuberías para nuestra base ni nuestros cultivos y bueno antes de continuar si te está ayudando este vídeo te pido que te suscribas al canal le des like que no te cuesta nada ya mí me ayuda un montón otra cosa que tienen las dunas esa parte de la beta de agua y petróleo también encontraremos multitud de sal te hago hincapié en que coja la sal ya que la comida te va a hacer falta que se mantenga si no se te va a pudrir todo enseguida otra cosa muy importante de las dunas es que si queremos carne podrida de forma industrial te recomiendo que mates algún buitre que otro también lo puedes tamear es muy fácil lo matas y te dará pues carne podrida un montón de esta forma pues te va a venir muy bien para hacer narcóticos y para tamear a tus próximos dinos y esto es un buitre muerto y esto es lo que nos da carne podrida nos va a venir extremadamente bien para hacer narcóticos y bueno con lo que te comentaba antes del gusano de la muerte nos servirá para tamear un bicharraco de estos que es una mantis que para conseguir polímero como te vuelvo a repetir en va perfectamente y nada que comentar nada más de las dunas lo único lo único y muy importante es que aquí habrán drops fijos quiere decir como los que puedes encontrar en cualquier cueva se quedarán fijos y no se irán jamás o sea te recomiendo que las flores 100% lo que son las dunas del desierto en el bioma rocoso de scorcher gea vais a ver que está plagado de golems tener cuidado porque como te pille un pedrol de estos estás muertísimo vamos pero muertísimo aquí tenemos uno mirarlo aquí arriba tenemos otro mirarlo hola ahí estamos aquí tenemos otro más como visto tres en nada y menos aquí cerquita y más para adelante vais a ver que vamos a tener otro segurísimo pero segurísimo mirad aquí tenemos otro otro más aquí y otro más aquí vamos tenemos cinco golems en medio metro cuadrado vamos así que tener bastante cuidado si tenéis que venir aquí a farmear porque abundan los golems eso sí haceros a la idea que estamos en un servidor que no es oficial entonces pues puede ser que haya mucho menos pero bueno golems aquí en esta zona vas a tener muchísimo y ahora sí que si viene la parte buena te voy a decir también dónde construir tu base en escorcher gea porque te va a hacer mucha falta te voy a decir el tema de las tempestades te voy a decir el mejor sitio porque según que tempestades vas a poder hacer una cosa u otra así que no te lo pierdas y para ti que te quieres pasar el mapa de scorcher gea porque eres un superviviente nato un superviviente pero vamos a decirte las ubicaciones de los artefactos así que vamos a empezar pero antes sin decirte que en este mapa verás tres obeliscos como estos pero todos conducen al mismo boss vale que es la manticora la manticora puedes hacer en gama beta o alfa no cabe recalcar que en alfa es más difícil que en gama pero bueno vamos a ver los artefactos necesitamos únicamente tres y aquí están las ubicaciones aquí tenemos la primera ubicación que se encuentra en 59 48 con 1 haceros a la idea que este sitio pues es un corte de montaña y en estos cortes de montaña podremos encontrar panales de abeja ideal para conseguir miel no hay más que añadir vale pues aparte dentro de esta cueva pues aquí encontraremos el artefacto que es lo que necesitamos uno de los tres que necesitamos para enfrentarnos a la manticora y aquí como te he comentado a lo largo del vídeo te he recomendado que exploren las dunas porque aquí encontramos el segundo artefacto la entrada está aquí vale es un castillo como esto parece una casa abandonada y vemos que estamos en la ubicación 77 con 8 75 con 3 vale tendremos que entrar por esta puerta ya que encontraremos la entrada a la cueva ahí la tenemos y bueno aquí tenemos la tercera ubicación de la cueva lo único que aquí puedes tener cuidado porque hay dinos peligrosos pues estamos en la ubicación 28 5 29 con 4 vale estamos en una montañita que tenemos aquí pues ahí será la entrada de la cueva eso sí haceros a la idea que por ejemplo como en dayland los tilacoleos por aquí los encontrarás sueltos por el mapa no están subidos a ningún árbol ni nada vale como pasa en fiordur o pasa en multitud de mapas que ha cambiado ahora muchísimo y bueno ahora vamos la finalidad que tiene este jerbo que tenemos en el hombro para qué sirve te avisa de tormentas que tormentas hay en escorcher gea pues está la tormenta eléctrica la tormenta de arena y la oleada de calor cuando hay oleada de calor pues es un problema porque te tienes que meter en tu base en paredes de adobe y necesitas sí o sí paredes de adobe porque si no el calor te va a abrasar vamos eso sí también hay una buena noticia dentro de todo lo malo hay una buena noticia es que tenemos como respawn al fénix que si queréis ver un vídeo de cómo también anda el fénix me lo dejáis en los comentarios y te lo haré fácilmente vamos a ver los ruidos que emite el jerbo cuando se acerca una tormenta de calor una tormenta eléctrica y una tormenta de arena aquí vemos una tormenta de arena vais a ver que si me pongo gcm me quito el gcm vais a ver que dentro de poco tendremos una visión muy reducida es por eso que se ha inventado en escorcher gea el traje del desierto vale que se hará de una forma bastante más fácil de esta forma pues verás bastante mejor bueno un poco mejor y se te llenarán los bolsillos de arena también decirte que en la tormenta de arena vas a tener un problema porque lo que es la energía tanto tuya como la de tu dino se va a ver muy afectada se va a quedar a cero como veis no me puedo ni mover a buena parte del peso pero lo que es la barra de la energía la tengo completamente al cero la tormenta eléctrica que tenemos aquí vale vais a ver que no va a ser ningún problema lo único que tener cuidado si tenéis herramientas eléctricas o tenemos generadores eléctricos ya que con la tormenta eléctrica dejarán de funcionar y el más complicado de subsistir estamos hablando de la oleada de calor aquí tenemos que te ponen métete bajo tierra hace mucho calor ahí fuera aquí aprovechamos para poder tamear al fénix como te he comentado antes pero eso sí tu base tiene que ser de adobe 100% si no vas a morir quemado vamos vamos a quitarnos el gcm para que veáis como lo que es la vida me está bajando considerablemente pero muchísimo así que tener bastante cuidado con la oleada de calor también decirte que en este mapa las estructuras los generadores van perdiendo vida poco a poco vale nos formó en otros mapas que no pierden vida en este mapa así así que te recomiendo que te hagas un sistema eólico pero antes de nada te voy a explicar dónde tienes que hacer tu base para que el sistema eólico funcione mejor vale ya que necesitamos un viento de 95 al 100% si apretamos a la tecla h en el teclado veréis que pone el viento 20% y temperatura de 70 grados aquí estamos muy mal para construir nuestra base ya que encontraremos el mejor sitio para construir nuestra base ya que aquí tenemos agua al lado podemos beber siempre que queramos y aquí si apretamos a la tecla h veremos que tenemos un viento del 100% estamos en la ubicación 48 con 474 con 5 te recomiendo que te hagas aquí tu base y te hagas tu generador eólico y esto es una turbina eólica la conecta y aquí siempre tendrás electricidad para tu base y ahora vamos a la parte más guapa del mapa lo que más me gusta a mí que son los weyverns vamos a ir a por ellos y aquí tenemos la brecha de los weyverns se pueden encontrar en la parte izquierda del mapa y vais a ver que la brecha es increíble aquí tendremos los tres tipos de weaver que hay que es el de veneno relámpago y fuego y veréis la brecha lo grande que es y bueno no hace falta deciros que no se puede tamear pero podemos coger los huevos de los nidos eso sí tener bastante cuidado porque aquí hay un montón de weyverns pero un montón mirar la brecha lo enorme que es y ocupa un cuarto por así decirlo del mapa veis que es increíblemente grande también otro recurso muy importante que necesitará será la seda necesitarás encontrar unas flores rojas que hay por el suelo o simplemente podremos matar estas polillas nos darán un montón de seda y bueno si nos fijamos en estas piedrecitas que tenemos por aquí que son como color dorado no son metal sino que son azufre y carbón te harán muchísima falta para también aparte de los golem como hemos visto antes también tenemos estas que nos darán multitud de metal que también son doradas pero con un tono más oscuro y aquí tenemos la occidiana ahí tenemos la occidiana y bueno la antracita y el azufre pues te servirá para tamear estos bichitos que tenemos por aquí también esto es una piedra de metal vale que está así como rayada por si la vemos sabemos que es metal una piedra ha tirado aquí tendremos multitud de piedras de metal es una montaña bastante amplia pero como habéis visto tener cuidado porque también hay muchísimos golems en este mapa y bueno pues yo creo que es lo básico que te he podido decir de scorcher gea lo básico vale luego pues hay bastante más cosas si tienes alguna duda me la dejas en los comentarios y bueno si has llegado hasta aquí es para decirte el tema de mods y si estás usando mods cuando venga el un ral en jane 5 tienes que saber que todos los bots van a desaparecer directamente vale no te va a servir nada es decir si tienes tu base con un tipo de mod de estructuras o dinos tameados que tal van a desaparecer completamente eso tienes que saberlo porque la verdad es que es un chasco bueno y fuerte lo que nos da para aquel que está usando mods pero bueno espero que sea para un buen motivo sea para ponerle un ral en jane 5 que vaya funcione todo perfectamente y bueno el tema de mods pues más para adelante pues se irán haciendo nuevos y todo eso así que no os preocupéis y bueno hasta aquí chicos el vídeo de hoy espero que te haya gustado si es así ya sabes darle un like suscríbete al canal si no estás y nos vemos en el siguiente vídeo adiós